Quiero ser cantante y especialista en informática, viajar por todo el mundo. Este es mi lugar de diversión, mi cuarto, mi pieza. Yo así estoy cuando no tengo nada que hacer. Digo así cosas que me inspiran, como que yo tengo alas y que voy a volar muy alto. Yo vivo acá en Ciudad del Este. Mi familia cercana son mis padres, mamá, que ama de casa, modista, modista sin medida, como yo le digo. Y demasiado no sabe hablar. Me dice todas las cosas que ni yo nunca escuché en mi vida. Ella trae, me da la fuerza. Y mi papá, que es obrero albañil. Es mi superhéroe. Mi hermano mayor, que ya está en el cielo. Y mi hermanito menor. Yo era una bebé con un kilo y medio. Prematura de siete meses. Y ahora tengo 14 años. A los ocho meses yo le quería se sentar y no se sentaba. Después me llevaba en el hospital y siempre lloraba. Y desde ahí mi mamá supo que yo tenía problemas con mi equilibrio. A mi mamá nunca le dieron un diagnóstico. Más bien le dijeron que era consecuencia de la secuela de la incubadora. Mi papá y mi mamá, desde que yo tengo memoria, ellos trabajaron por mí. Principalmente mi mamá, porque mi mamá procura mucho por mí. Y yo, ¿qué amores ya tengo? Nosotros me llevábamos en Asunción para hacer su tratamiento médico. Nosotros antes, por ejemplo, gastábamos mucho. Nosotros le hicimos operación de todas formas. Y cuando entramos en teletón, sigue yendo con algo más. Yo siempre desde chiquitita me hacía muchas preguntas. ¿Por qué la gente se fija tanto en la paria? Me decía, ¿cómo yo voy a trabajar? Siendo que no puedo caminar sola. Cuando yo me mudé de colegio, lo que más me molestaba era que al principio, al no conocerme, me veían como si fuera un bicho raro. ¿Qué niña tan rara? ¿Qué niña tan extraña que sos? Ah, con razón, vos no caminas, me decían. Cuando una persona me dice ese tipo de cosas, o peor algo, no, tipo, me siento un nudo en la garganta. Antes, por ejemplo, como se dice, Sheikawa y Terey. Pero después, cuando entré con tía Raquel, aprendí a que no debo hacerle caso a la gente ignorante. Iba a soltarme de mis miedos. Aceptarse tal cual es. Su rehabilitación no solamente es físico. A la psicóloga también, lo que le ayudó mucho a Lirice y a mí también. Antes le costaba relacionarse con chicos propios de su edad. Ahora eso ya es más fácil para ella. Le gusta mucho, le agrada estar rodeada bastante de sus compañeros. Ella cuando estaba en el séptimo era un poquito más atribuera. La lorica, no. Todos los segundos con ella fue muy buena, muy divertida. Tiene más confianza de muchas cosas, ¿verdad? También tiene más amigos, tiene más fuerza para hacer sus sueños. Una chica más guapa ya. Ahora que yo me voy a teletón, no me cargo más tanto por mi mamá. Me enseñaron que yo ya estoy grande. A valerme por mí misma. A hacer diferente tipo de ejercicio que yo no sabía ni que existía. Busco la manera de manejarme en sola en mi casa. Normalmente así me manejo cuando mi mamá no está. Me voy a cualquier parte así. Con mi andador. A mí me gusta un animal que es la mariposa. La mariposa va al proceso. Se tapa hasta crecer y después sale. Sale afuera a enfrentar la vida. Estar con el dios. Esta soy yo. Liriseth Belen. O normalmente, Liriche.